Muy buenas tardes a todos, sábado 17 de abril, lo que vamos a hacer es, me parece acoplando con vos, Bel, la presentación en plenaria de los team directivos que conforman este seminario de dirección general, primer cuatrimestre 2021, le vamos a dar la palabra a cada uno de los team directivos para que presenten su marca y a sus hijos integrantes, así que comenzamos primero con Advanceo y Sido del Espacio. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Maximiliano y voy a presentar el team Advanceo, particularmente se formó un grupo de personas, definimos nuestro logo a través de la combinación de la palabra Advance y Sido, formando así un team comprometido, con objetivos claros, coherencias de progresar y avanzar hacia la meta propuesta. Nuestros valores son el compromiso, la perseverancia, la confianza, el dinamismo y el valor agregado. Siguiente. Bueno, mucho gusto, un honor estar acá con ustedes, soy Jorge Álvarez Dinardi y les voy a hablar un poquito de mí. Actualmente estoy cursando dirección general, la única materia que me queda para recibirme de licenciado, trabajo como personal administrativo en la Municipalidad de Lomas, en cuanto a mis áreas de desarrollo laboral, me gustaría trabajar en finanzas o recursos humanos y también llegar a ser docente a futuro. Y en cuanto a mis objetivos personales, apunto constantemente a capacitarme, dar lo mejor de mí y a nivel profesional ser un digno representante de la Facultad de Lomas de Zamora. Bueno, mi nombre es María Belén Lavarelo, actualmente ocupo el puesto de ejecutivo comercial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Me restan dos materias para recibirme. Las áreas en las que me gustaría desarrollarme es principalmente en el sector financiero, con algún énfasis en el marketing y la tecnología. Y en cuanto a mis objetivos personales, quiero destacar que me interesaría continuar capacitándome y transmitir aquellos conocimientos que vaya adquiriendo a lo largo de mi vida. En cuanto a lo profesional, quisiera poder aplicar aquellos aprendizajes y experiencias que potencien todo mi desempeño profesional. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramiro Martínena. Actualmente trabajo en la empresa Sintiplaz como analista de créditos y cobranzas. Me restan tres materias para recibirme. En cuanto a mis áreas de desarrollo, me gustaría desarrollarme principalmente en finanzas. Mis objetivos personales son lograr el objetivo de recibirme y luego seguir capacitándome en idiomas y tecnología. En cuanto a los profesionales, involucrarme en diferentes áreas de la organización para luego dedicarme independientemente y formar un equipo de consultores. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Pacheco. Actualmente me encuentro trabajando en la empresa ChampionX, en el puesto de analista contable. Estoy a cuatro materias de recibirme y me gustaría especializar en el área de marketing o recursos humanos. En cuanto a mis objetivos personales, en el corto plazo me gustaría obtener, obviamente, mi título profesional. Y a largo plazo me gustaría empezar mi emprendimiento propio. En cuanto a profesionales, mis objetivos son desarrollarme en distintas áreas y adquirir lo mejor de cada una de ellas. Bueno, que les habla Maximiliano Pereira. Estoy actualmente cursando las últimas tres materias. Estoy trabajando en el Estado. Soy asistente administrativo. Junto con el seminario estoy cursando Administración de la Producción. Las áreas de desarrollo que me interesan son las de Marketing, Finanzas y Recursos Humanos. Y particularmente, mis objetivos personales son emprender un proyecto propio que sea innovador y que ayude a la comunidad y al medio ambiente. Y para esto estudio la licenciatura de Administración, para adquirir todas las herramientas para poder lograr mis objetivos personales. Siguiente. Bueno, mi nombre es Lorena Romero. Actualmente trabajo en Telefónica como analista de Administración y Control de Gestión. Me faltan tres materias para recibirme. Me gustaría desarrollarme en el área comercial o marketing. Como objetivo personal, a corto plazo, es recibirme de licenciatura en Administración. Y profesionales y también personales, me gusta mucho la parte social y me gustaría participar en proyectos relacionados con voluntariados en todo ese tercer sector. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Esperanza. Actualmente estoy trabajando en la empresa Priet e Hijos en la parte de analista de Tesorería y Finanzas. Me restan dos materias para recibirme y estoy cursando a parte de Dirección General, Administración Financiera. Como áreas a desarrollar, me gustaría seguir en la actual, que es Administración y Finanzas, y también tener la posibilidad de interiorizarme en comercio exterior. Como objetivos personales, lograr el objetivo propuesto que tengo, que es el de recibirme como licenciada en Administración. Y como profesional, llegar a ser la líder que quiero ser, aplicando todos los conocimientos que fui adquiriendo durante toda la carrera. Muchas gracias. Mi nombre es Paula Vergara y actualmente me encuentro trabajando en el área de presupuestos en la empresa BMG. Me restan cuatro materias para recibirme de licenciada. Me interesaría a futuro desarrollarme en el área social de recursos humanos o continuar especializándome en lo que es costos y presupuestos. En cuanto a los objetivos personales, busco cumplir todas las metas que me proponga. Aprender y crecer cada día, ser mejor persona. Y profesionalmente encontrar un equilibrio entre pasión y trabajo. Bueno, y para finalizar, destacamos una frase que nos identifica como grupo, que dice que cualquier cosa buena que construyamos, terminará construyéndonos a nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perdón, Gabriel. Gracias a ustedes. Mientras va preparando el otro equipo la presentación, si Gabriel querés comentar algo. No, muchas gracias. Quiero ser breve. No quiero tomar mucho tiempo para que todos puedan presentar bien y terminar la jornada. Así que, bueno, felicitaciones. Excelente. Cuando quieran comenzar, se ve perfecto. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Nosotros somos SEOMind. El nombre de nuestro team directivo surge del análisis del objetivo que propone el Seminario de Dirección General y el Modelo Lomas. Nuestro nombre es SEOMind. El logotipo que nos representa contiene una tipografía sobria, incluye un icono que identifica el nombre del team, la mente del SEO, y es a donde queremos llegar para crecer personal y profesionalmente. Entonces, meternos en la mente del número uno para saber cómo toma decisiones y cómo se organiza y utiliza estrategias. Utilizamos el color negro, que representa poder, autoridad, prestigio y características que representan a UC, al SEO. Y el color rojo, que representa la energía y la fuerza necesaria para ocupar un puesto de tanta relevancia en una organización, como sí también la pasión por el management. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucio Alborgetti. Bueno, primero que nada, mil disculpas por no poder estar con cámara, porque bueno, tengo un problema de conectividad. Pero bueno, me paso a presentar. Ya me faltan dos materias para recibirme. Yo me desempeño como consultor externo en el sector privado. Mi proyección a corto plazo es, obviamente, recibirme. Termino la carrera de licenciado en administración para poder desenvolverme en el sector privado. Como lo vengo haciendo con todas las herramientas que me brinda la licenciatura. Me interesaría desarrollarme en todo lo que es el área de administración financiera y proyectos de inversión. Disculpe, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Berón. Yo trabajo en Telecom Argentina, en el área de cuentas a pagar, como analista. Me restan dos materias para recibir de licenciado en administración de empresa. Todavía no tengo decidido qué área quiero desempeñarme, porque hace poco que cambié de área, lamentablemente, en la empresa que estoy trabajando. Anteriormente trabajaba en recursos humanos y ahora en cuentas a pagar, dos mundos distintos. Y acá con esto me está mostrando de que puedo trabajar en cualquier área de la empresa. Y lo único que por el momento es lo que me interesa es recibirme este cuatrimestre. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Caporale. Actualmente trabajo en un comercio que tenemos junto con mi hermano. No realizo ninguna tarea específica, sino que los dos trabajamos en conjunto, manejamos todo. Y en cuanto a la carrera, me faltan dos materias para recibirme. Y mi objetivo, además de recibirme, es poder encontrar un trabajo que me permita hacer lo que me gusta. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Maximiliano Gil. Trabajo en un estudio consultora. Me faltan tres materias para recibirme, incluyendo dirección. Expectativas, adquirir todos los conceptos desarrollados en la materia y cumplir con la expectativa de la cátedra. Y como objetivo, ser un buen profesional, contribuyendo al crecimiento tanto personal como grupal. Siento confiable e idóneo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea. Actualmente me desempeño como analista en el área de operaciones en el banco ACBC. Me faltan dos materias para recibirme. Mis expectativas están relacionadas con el desarrollo de información de una actitud de líder en la conducción de equipos, dada la importancia que tiene el trabajo en conjunto en las operaciones del presente y del futuro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ismael Iníguez. Trabajo en Molino Cañuelas. Estoy en el área de cuentas a pagar como analista. Actualmente estoy cursando las dos últimas materias de la carrera. Y mi objetivo a corto plazo es lograr recibirme lo que me permitirá asumir la jefatura del área. Y será el inicio de un gran desarrollo profesional. Me interesaría desarrollarme en las áreas de finanzas y de control de gestión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Hernán Rivero. Yo soy supervisor de ventas en Yamaha Motor Argentina. Esta es mi última materia. Y bueno, el área que me desarrollo y creo que seguiré desarrollándome en el área comercial. Como expectativa puedo decir que, bueno, quiero enriquecer mis conocimientos y poder aplicarlos laboralmente. Y objetivo es, bueno, terminar la carrera. Y bueno, a corto plazo desarrollar, digamos, estas habilidades y para poder, digamos, afrontar nuevos desafíos. Gracias. Bueno, yo soy Maylene Spadaro. Actualmente estoy trabajando en una empresa del rubro gastronómico. Me faltan dos materias para recibirme, inclusive dirección. Mis expectativas consisten en poder formarme y obtener conocimientos acerca de la dirección de una empresa, como así también del liderazgo en general. Mi visión a futura es poder algún día liderar un equipo de trabajo y espero que todos los nuevos conocimientos que adquiera me sirvan para poder lograrlos. Y me gustaría poder trabajar en el área, en todas las áreas posibles de una organización para tener conocimiento de todo. Pero más que nada me gustaría en costos y marketing. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Nicolás Velasco. Actualmente trabajo en PWS Argentina, en el Acceleration Center de Barracas, en el sector de auditoría. Me faltan tres materias para recibirme, contando dirección general. Me gustaría desarrollarme en el sector de finanzas. Y en cuanto a mi objetivo, personalmente tengo la meta de recibirme este año. Y mis expectativas sobre la cursada es que al finalizar, poder ser capaz de analizar desde el punto de vista directivo las diferentes aristas que surgen ante un tema organizacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente equipo, soy Nova. Hola a todos, yo soy Ayolén Bonafín, parte del team directivo CIO INNOVA. Nuestro visuologotipo está representado por un foco de luz que incentiva al surgimiento de ideas, de reflexiones y de puntos de vista. También por un cerebro que representa el constante aprendizaje a lo largo de las experiencias que vamos atravesando en nuestra vida, tanto personal como profesional. Y también podemos observar en el extremo superior derecho el símbolo de un más, que representa la búsqueda constante de la innovación y el uso de las nuevas tecnologías. Y también la importancia del compromiso de desarrollarse sustentablemente, favoreciendo así positivamente a la sociedad. En lo que refiero a lo personal, trabajo en Accenture, en el área de recursos humanos, y me encargo de llevar adelante las resignaciones que se dan dentro de la compañía por necesidades del negocio. Me quedan cinco materias para recibirme, y del seminario espero obtener herramientas que ayuden a mi desarrollo, tanto profesional como personal. Buenas tardes a todos, soy Belén Córdoba, hace nueve años que soy policía bonaerense, tengo dos hijos, uno de siete y uno de cuatro años. Esta es la última materia que estoy cruzando, y como objetivo me encantaría conocer y desarrollar cuáles son mis mejores aptitudes para poder aplicarlas en lo que es la vida profesional mía. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Fuente. Actualmente trabajo en un estudio contable como encargado de la parte del sector del liquidador impositivo. Estoy cruzando mis últimas dos materias de la facultad, las cuales son el seminario de dirección general y la administración de los recursos humanos. Como objetivo de la materia tengo el poder seguir adquiriendo herramientas que me llevan tanto de manera profesional como también particularmente a mí para usar en la vida cotidiana. Y para un desarrollo personal quiero enfocarme en lo que es la parte de finanzas como asesor financiero y como trader. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Elostri, tengo 34 años, trabajo en la compañía Walmart como empleada de comercio hace 11 años. Me faltan tres materias para recibirme. Como objetivo principal de la materia es aprender y tomar conocimientos y desarrollarme como profesional. Y me gustaría desarrollarme en el área comercial y de recursos humanos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Matías Romadiuk, tengo 36 años. Actualmente estoy desempleado. Bueno, me quedan cuatro materias para recibirme. Y como objetivo a priori me gustaría recibirme este año y poder desarrollarme en la multinacional. Gracias. Bueno, yo soy Belén Romero, tengo 26 años, vivo en Banfield. Trabajo en Accenture hace un año en el área de finanzas, en la parte de facturación. Y me quedan solo dos materias para recibirme. Tengo muchas ganas de seguir especializándome en la parte de finanzas y quizás tener un máster en finanzas. Pero en unos años. Aspiro también a tener una experiencia en el exterior para adquirir nuevas experiencias laborales, pero después volver y trabajar sobre habilidades de comunicación, negociación. También me gustaría seguir aprendiendo otro idioma, quizás alemán. Y me gustaría también seguir aprendiendo y agradecer a la Universidad de Lomas. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, equipo. Vamos a darle la palabra ahora al próximo. Señor Odín. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo SEO Odín. Estamos conformados por ocho chicas, donde nosotras decidimos ponerle ese nombre haciendo referencia a toda la carga de conocimientos que venimos adquiriendo desde el comienzo de la carrera y que pensamos consolidar, concluyendo con la experiencia del seminario de dirección general. Eso mismo nosotros lo quisimos plasmar en nuestro logo y a su vez poder combinar esta dinámica virtual que se está generando. Por eso le colocamos el USB dentro de nuestro logo. Por otro lado, también elegimos los colores de la facultad porque sentimos que eso nos identifica, nos sentimos que los valores nos representan. Entonces tomamos esa opción y esperamos llegar a ese 100% de conocimientos al finalizar la experiencia del seminario de dirección general. Bueno, mi nombre es Florencia Georgi, tengo 24 años. Actualmente me desarrollo en Oracle Corporation, dentro de lo que es el área de ventas, donde mi función principal es llevar a cabo la negociación con las cadenas internacionales de hoteles, las industrias de retail y también todo lo que son bancos para contratos de soporte. A futuro me gustaría seguir desarrollándome dentro del área ya que te genera desafíos constantemente y también incursionar dentro del marketing, dentro de la empresa. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dalma Henry. Tengo 31 años, estoy a cuatro materias de recibirme, tengo una hija de un año. Trabajo en Bayer S.A. para el área farmacéutica, la parte de salud, dentro del área de ventas institucionales. Y para el futuro me gustaría poder especializarme más en el área de ventas, ya que estoy hace seis meses desarrollándome en esta posición, así que me gustaría seguir profundizando en el área. Buenas tardes a todos, mi nombre es Pamela, tengo 24 años, me faltan dos materias para recibirme y actualmente trabajo en una pyme, específicamente en el área de ventas. Y a futuro me gustaría poder especializarme en el área de marketing. Muchas gracias. Mi nombre es María Belén Fuchs, tengo 24 años, me quedan tres materias para recibirme. Actualmente trabajo en una empresa pyme en la industria láctea. Estoy como jefa de ventas y me gustaría seguir desarrollándome en esta área. Mi nombre es Lucila Palacios, tengo 24 años, me queda solo dirección para recibirme. Comencé el cuatrimestre estando en un proceso de selección y ahora esta semana pasada arranqué a trabajar en una empresa que es agente de bolsas, que se llama Soluciones Financieras. Y me gustaría especializarme en lo que respecta al trabajo, cuestiones financieras o si no también en el área de marketing. Mi nombre es Lucila Basualdo, tengo 29 años, actualmente trabajo en Lipson, que es un grupo de empresas del sector pyme y me desempeño en el área de facturación y cobranzas. Me gustaría profundizar conocimientos y desarrollarme en el área de administración y finanzas y actualmente me encuentro cursando solo el seminario de dirección general, que es la materia que me falta para recibirme. Bueno, yo soy Micaela Pérez, tengo 25 años, trabajo actualmente en TMF Group, en el área de cuentas a pagar para mercado libre y bueno, me falta una materia que es el seminario de dirección general y me gustaría desarrollarme más en el área de lo que es recursos humanos. Mi nombre es Camila Rial, tengo 23 años, estoy en las últimas 5 materias, actualmente trabajo en BBVA, soy oficial banca de individuos, me gustaría especializarme en el área de marketing de la empresa. Como conclusión a lo que dijeron mis compañeras, nos gustaría destacar que bueno, estamos en el seminario de dirección para completar al 100% esta carga de experiencias académicas para poder llegar en algún momento a hacer SEOs o conformar la alta dirección de una empresa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, le damos el paso ahora a SEO All. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Somos el team directivo SEO All y a continuación describiremos nuestro logo isotipo, que el mismo está representado por una C de SEO que se convierte en una pluma de escritura, la herramienta fundacional de nuestra enseñanza. Y un botón de encendido, on, en lengua inglesa. Los colores son los mismos de nuestra institución, en nuestra casa de estudio, porque nos enorgullece pertenecer a esta facultad. Y el halo lumínico que rodea al botón representa a la mística Lomas. El camino, el zigzagueo de esa línea, es el camino que nosotros hicimos todos estos años. Y el sonido, que es Sion, nos recuerda a la tierra prometida, al pueblo judío, que nosotros vamos a llevar a toda empresa. Lo dejo con mi colega. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Bernal, estoy cursando mi última materia de la carrera. Trabajo en Ensenasa hace 12 años. Y mis expectativas es poder aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito laboral y personal. Gracias. Bueno, ahora me presento. Yo soy Jorge Constantini, tengo 54 años. Aparento menos es que mi reloj estratégico no concuerda con mi reloj biológico. Actualmente, trabajo en logística en droguería suizo argentina. Me falta una materia para recibirme, que es esta. Y mi proyecto es aplicar una promoción laboral que me ofrecen en esta empresa y ser consultor junto a mi hija. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nora, vivo en Lomas de Zamora. Me encuentro actualmente sin trabajo. Me quedan dos materias para recibirme. Estoy cursando el seminario de dirección general. Mi expectativa es aprender todo lo que sea sobre gestión directiva y liderazgo. Y mi objetivo es adquirir todos los conocimientos para concretar las metas que me propongo. Gracias. Hola a todos. Mi nombre es Javier Gaggini. Tengo 33 años. Estoy cursando las últimas cuatro materias para recibirme. Trabajo en PONSRL en el cargo de responsable administrativo. Y tanto mis objetivos como mis expectativas se basan en el hecho de adquirir conocimientos y poder aplicarlo en mi vida laboral. Gracias. Hola, yo soy Nora Martínez. Tengo 30 años. Vivo en Lomas. Soy contadora independiente. Me faltan dos materias para recibirme. Solamente estoy cursando dirección general. Y mi objetivo es adquirir herramientas y conocimientos de dirección general para aplicarlos en un rendimiento propio a futuro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Punturiero. Tengo 46 años. Tengo una familia y dos hijos que, como dice Gabriel, son la sustentabilidad de mi vida. Trabajo en el grupo March. Y me restan dos materias para poder graduarme de licenciado en administración. En este momento estoy cursando, bueno, el seminario de dirección general y administración estratégica. Mi objetivo personal es estar orientado a desarrollarme profesionalmente en la dirección de placement. Y mi expectativa es aprovechar al máximo esta experiencia para potenciar el buen manejo de las relaciones interpersonales, la capacidad para liderar y coordinar grupos de trabajo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Pablo. Soy oriundo de Long Jams. Tengo 36 inviernos. El seminario de dirección general es la materia con la que llevo a la meta. Actualmente trabajo en Soloda como administrativo contable. Mi expectativa con la cursada es aprender las funciones de la alta dirección y lograr como objetivo incorporar aptitudes para la profesión. Mi proyección es trabajar en la docencia, para la cual me formé. También en lo que es en el área de recursos humanos, de marketing o bien en el área de organización y métodos de alguna fábrica. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a New Age CEO, que es el último equipo. Gracias. 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 Me parece que están compartiendo pantalla. Ahí vamos. No, abandonó Miriam. ¿Alguien más tiene el PPT? Si no se presentan sin PPT, ahí está, Seba. Genial. Trabajo en equipo. Buenas tardes. Buenas tardes, somos New Age CEO y ahora vamos a presentar nuestro team directivo. Bueno, primero empezamos con el nombre, nosotros somos New Age porque aprendemos de los errores de las generaciones pasadas. También somos conscientes que dependemos los unos de los otros, creemos que la vida no es ordinaria para nada, creemos que esta nueva era en la que estamos viviendo está en sintonía con un cambio de paradigma muy importante, más que en lo cultural. Y tenemos, creemos fervientemente que es importante cuidar el entorno. Comenzando con la presentación de cada uno de los participantes, yo soy Carolina Conakia, actualmente no me encuentro trabajando, actualmente también estoy cursando la materia Seminario de Dirección General y Administración del Sector Público. No me voy a poder recibir este cuatrimestre porque todavía me falta Recursos Humanos y Seminario de Planeamiento. Acerca de las áreas de desarrollo, me encantaría desarrollarme en el área de estrategias y finanzas, acerca de las expectativas de la materia del Seminario de Dirección General, quiero aprender y vivir una experiencia real acerca del trabajo de un CEO, de la mano de expertos. Y como objetivos, bueno, el más cercano es poder recibirme en poco tiempo y después dedicarme a un trabajo que me apasiona, ser parte de un gran equipo y nunca dejar de aprender. Buenas tardes a todos, mi nombre es Camila Moria, actualmente no estoy trabajando, me faltan dos materias para recibirme, ahora estoy cursando solamente el Seminario de Dirección General. Me gustaría desarrollarme en Recursos Humanos o en el área de producción, en cuanto a las expectativas de la materia, es poder lograr los objetivos y efectivos que propone, y apalancado también por el trabajo de mi equipo, y los objetivos son a nivel académico y profesional, adquirir habilidades, conocimientos y experiencias que nos sirvan para el futuro. Hola, buenas tardes, mi nombre es Samara Jainez, actualmente me encuentro trabajando en la empresa Alimento Franro, encuentro en el área de Administrativo Contable, me faltan dos materias para recibirme, actualmente estoy cursando nada más Seminario de Dirección General, en cuanto a las áreas de desarrollo, en especial interés tengo en la parte de Logística y Distribución, o bien la de Recursos Humanos. En cuanto a la expectativa de la materia, lograr un aprendizaje significativo y fortalecer aquellos puntos débiles, como objetivo, potenciar mis habilidades y capacidades y concretar esta etapa que vengo pateando. Gracias. Hola, soy Sebastián Cormacchia, soy consultor autónomo en informática, estoy en el área de Dirección General, que es la última materia que tengo para recibirme, en cuanto a áreas de desarrollo profesional, a punto a desarrollar metodología de la información, en cuanto a expectativas de la materia, quiero consolidar una mirada comprensiva e integradora del proceso, también en cuanto, principalmente a los objetivos, quiero recorrer este camino de la Dirección General, relacionando conceptos que son diversos e interpretando desde mi perspectiva el alcance e implicaciones de la función directiva. Buenas tardes, mi nombre es Erika Solancho Orellana, trabajo en dos empresas familiares, por un lado Orellana Aire Acondicionado, que es una empresa justamente de aires acondicionados, y después un lavado de ropas, en lo que es el área administrativa. Estoy cursando esta última materia, mis áreas de desarrollo es Administración y Ventas, las expectativas de la materia es aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, y como objetivo principal es desarrollarme personal y profesionalmente para poder desarrollar un emprendimiento personal. Gracias. Mi nombre es Ana Edo, yo soy graduada de esta casa como contadora pública, seminario de Dirección General, es mi última materia para titularme como licenciada en Administración, trabajo en ANSES como coordinadora profesional, realizo tareas de control de inversiones y operaciones en el ámbito del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, mis objetivos son continuar creciendo en el ámbito de la Administración Pública y hacerme aporte gestionando el bien común y avanzarme como profesional independiente. Personalmente quiero disfrutar de la experiencia de Dirección General. Mi nombre es Natalia Clastres, me desempeño como analista funcional de procesos avanzados en ANSES, el área en la que me desarrollo de sistemas, las expectativas que tengo en cuanto a la materia es adquirir nuevos conocimientos que me permitan desenvolverme en la alta dirección, y en cuanto al objetivo profesional que tengo es la creación de un equipo interdisciplinario en el sector público que permita la innovación de los diferentes procesos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahí le damos la palabra a Gabriel, este fue el último team directivo en su presentación. Bueno, no, simplemente muchas gracias a todos. Gracias a todos. Ya tenemos una jornada bastante importante, pero la verdad que fue muy lindo poder conocerlos a todos, si bien los conozco de marketing, pero muy lindo volver a pensar en términos de cuáles son los objetivos de cada uno, y desde nuestro punto de vista estamos muy contentos de que tengan realmente altas expectativas en esta etapa finalizando su carrera, y bueno, espero que todos puedan lograr la meta. Muchas gracias, Lomas, 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 Económicas, Lomas. Gracias.